La Reserva Ava y Fauna Sotumistrato, un lugar para encontrarse con la naturaleza. Nuestro lugar está especializado en la observación y la fotografía de aves. Trabajamos por la conservación, conservamos y protegemos el bosque con finalidades de observación y fotografía de aves. Tenemos más de 45 especies en comederos y bebederos. Alrededor de nuestros bosques hay un inventario de más de 300 especies de aves de las 500 que tiene el municipio de Mistrato. Y pues acá te podemos ofrecer hospedaje, alimentación, guianza especializada en observación de aves y en interpretación ambiental. Así que ven y visítanos y disfruta de estos hermosos espacios para encontrarte con la naturaleza. Nos puedes encontrar en redes sociales como Reserva Sotum, en Instagram también como Reserva-Sotum, como Cristian Bueno Mejía. Y pues agradecer a la gobernación por este espacio y por este apoyo a estos emprendimientos.